Buenos días mis hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por este nuevo día y junto a San Juan Apóstol decimos lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, la palabra de la vida, nosotros la hemos visto, les damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. San Juan, evangelista inspirado por el Espíritu Santo, escribe este evangelio. Hoy celebramos su fiesta en este día 27 de diciembre. San Juan Apóstol fue el evangelista predilecto, el apóstol predilecto de Cristo y autor del cuarto evangelio y de varias cartas que aparecen en el Nuevo Testamento, incluyendo el Apocalipsis. Damos gracias a Dios por todo lo que hemos recibido a través del testimonio de Juan, que se dejó tocar por el Espíritu Santo, se dejó llenar de él y transmitir esa vivencia, esa experiencia, esa experiencia que había tenido con el Señor. Pidamos al Espíritu Santo que nos llene, que venga a morar en nuestras vidas, que venga a dar todo el sentido que tiene en su justa dimensión que nosotros recobremos, esa visión, esa gracia de lo verdaderamente bueno y agradable a los ojos de Dios. Ven Espíritu Santo, ven a llenarnos, ven a transformarnos, ven a liberarnos, que nosotros también podamos anunciar y decir lo que hemos visto y oído y cómo Dios se nos manifiesta en nuestro día a día. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, tú que revelaste a Juan tus misterios más secretos y los altos vericuetos que mis ojos no verán. Haz que yo logre entender cuánto Juan nos ha contado. Déjame, Señor, poner mi cabeza en tu costado. Tú que en la cena le abriste la puerta del corazón y en la transfiguración junto a ti le condujiste, permíteme, permíteme penetrar en tu misterio sagrado. Déjame, Señor, posar mi cabeza en tu costado. Tú que en el monte Calvario entre sus manos dejaste el más santo relicario, la carne donde habitando, la carne donde habitaste, tú que le dejaste ser el hijo bien adoptado, déjame, Señor, poner mi cabeza en tu costado. Y tú, Juan, que a tanto amor con amor correspondiste y la vida entera diste por tu Dios y tu Señor, enséñame a caminar por donde tú has caminado. Enséñame a colocar la cabeza en su costado. Amén. Estamos celebrando este lunes 27, dentro de la octava de Navidad, el día de San Juan, apóstol y evangelista. Juan, apóstol y evangelista, fue elegido virgen por el Señor y preferido entre los demás apóstoles. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. ¡Aleluya! Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabará mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. ¡Aleluya! Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juan, apóstol y evangelista, fue elegido virgen por el Señor, y preferido entre los demás apóstoles. Este es Juan, a quien Cristo en la cruz encomendó su madre, la Virgen. El cántico de Daniel 3, del 57 al 88, la invitación a que toda la creación alabe y bendiga al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor, bendecida al Señor Cielos, bendecida al Señor Aguas del espacio, bendecida al Señor Ejércitos del Señor, bendecida al Señor Sol y luna, bendecida al Señor Astros del cielo, bendecida al Señor Lluvia y rocío, bendecida al Señor Vientos todos, bendecida al Señor Fuego y calor, bendecida al Señor Fríos y heladas, bendecida al Señor Rocíos y nevadas, bendecida al Señor Témpanos y hielos, bendecida al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Escarchas y nieves, bendecida al Señor Noche y día, bendecida al Señor Luz y tinieblas, bendecida al Señor Rayos y nubes, bendecida al Señor Bendiga la tierra al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Montes y cumbres, bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor Manantiales, bendecida al Señor Mares y ríos, bendecida al Señor Cetáceos y peces, bendecida al Señor Aves del cielo, bendecida al Señor Fieras y ganados, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Hijos de los hombres, bendecida al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor Siervos del Señor, bendecida al Señor Almas y espíritus justos, bendecida al Señor Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor Ananías, Asarías y Misael, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo Ensalzémoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Este es Juan, a quien Cristo en la cruz Encomendó su madre, la Virgen Dijo el discípulo a quien Jesús amaba Es el Señor, aleluya Cantad al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con víctores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dijo el discípulo a quien Jesús amaba Es el Señor Aleluya La lectura de esta mañana De este lunes Está tomada de Hechos 4 Del 19 al 20 Pedro y Juan replicaron ¿Puede aprobar Dios Que les obedezcamos a ustedes En vez de a Él? Júzguenlo ustedes Nosotros no podemos menos de contar Lo que hemos visto y oído Después que tenemos una experiencia profunda Con el Señor No nos podemos callar Tenemos que contar Lo que hemos visto y oído Así como lo hizo Juan Los nombrarás príncipes Sobre toda la tierra Los nombrarás príncipes Sobre toda la tierra Harán memorable tu nombre Señor Sobre toda la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Los nombrarás Los nombrarás príncipes Los nombrarás príncipes Sobre toda la tierra La palabra se hizo carne Y acampó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Le sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Por los siglos de los siglos Amén Hermanos Edificados sobre el cimiento de los apóstoles Oremos por su pueblo santo Diciendo Acuérdate Señor de tu iglesia Padre Santo Que quisiste que tu Hijo resucitado De entre los muertos Se manifestara en primer lugar a los apóstoles Haz que también nosotros seamos testigos de Cristo Hasta los confines del mundo Acuérdate Señor de tu iglesia Padre Santo Que enviaste a tu Hijo al mundo Para dar la buena noticia a los pobres Haz que sepamos proclamar el Evangelio A todas las criaturas Acuérdate Señor de tu iglesia Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra Danos también a nosotros sembrar tu semilla Con nuestro trabajo Para que alegres Demos fruto con nuestra perseverancia Acuérdate Señor de tu iglesia Tú que enviaste a tu Hijo para que reconciliara el mundo contigo Haz que también nosotros cooperemos A la reconciliación de los hombres Acuérdate Señor de tu iglesia Acuérdate Señor de tu iglesia Mira las intenciones del Papa Francisco Mira su salud Señor Toma el control de ella Acuérdate Señor de tu iglesia Presentamos Señor a la iglesia jerárquica Todos los obispos Los cardenales Todos los que tienen que tomar decisiones En el seno de la iglesia Para conducir a tu pueblo por tus caminos Bendícelos Señor Bendícelos Señor Ilumínanos Ilumínalos Ilumínalos Transformalos Acuérdate Señor de tu iglesia Presentamos a los sacerdotes A los diátomos A los obispos A los presidentes de asambleas Religiosos Religiosas A todo el pueblo de Dios Señor tú conoces En nuestras necesidades Y nuestro deseo también De anunciarte Anunciar todo lo que vivimos contigo Danos Señor esa gracia De poder proclamar A todo el mundo Tu santo nombre Y ser testigos tuyos En medio de tu pueblo Acuérdate Señor De tu iglesia Presentamos al Padre Elvin De los Santos Y a la comunidad de Villameya Conjuntamente con todos Sus compañeros sacerdotes Donde prestan este servicio Al pueblo de Dios Señor Dale la perseverancia Señor Permite que los proyectos Que estén emprendiendo En favor de la comunidad En favor de tu pueblo Sea para mayor gloria Y honra de tu santo nombre Jesús Y que Sean testigos tuyos Anunciando lo que han visto Y oído Lo que han vivido Y lo que han palpado A través de estos años Contigo Señor Acuérdate Señor De tu iglesia Presentamos a la comunidad Bajo el manto de María Santísima Y a la Fundación Fudecami Todo lo que nosotros Hacemos desde aquí Señor Es una manifestación De lo que vivimos contigo Porque nadie puede dar Lo que no tiene Ni hablar de lo que no sabe Nosotros a través De nuestra comunidad Intentamos comunicar Lo que vivimos contigo Lo que hemos visto Y oído Acuérdate Señor De tu iglesia Presentamos también A todas Todas las naciones Las situaciones Que están pasando Señor Toma el control Podía decirse Como que Que se han hecho Oídos sordos Y por más Que se intente De anunciar Tu palabra Señor Hay muchas naciones Que están lejos de ti Hasta allá También queremos Llegar Señor Danos Señor Esa gracia Bendice Que seamos Misioneros De tu palabra Misioneros Y pregoneros De la experiencia Que hemos vivido Contigo Para que sea Más Lo que cada día Se vuelvan a ti Acuérdate Señor De tu iglesia Queremos presentar A todas las familias Todas las situaciones Que viven Todas estas experiencias Señor Para que ellos Fortalezcan Sus lazos De amor De fraternidad De solidaridad Y que se hagan Fuertes En ti Señor Acuérdate Señor De tu iglesia Queremos En este momento Invocar La presencia Del Espíritu Santo Para interceder Por nuestros hermanos Enfernos Los hermanos Que están Postrados En cama Ya sea En su lecho En su propia casa O en un hospital Donde muchas veces Están Alejados En soledad Viviendo Distintas situaciones A pesar Además Del dolor Físico Señor Queremos pedirte Espíritu Santo Que vengas A tocar Y a sanar Estas necesidades De nuestros hermanos Que vengas A posarte En ellos Que tomas El control De su salud Que restaures Que toques Que sanes Que llenes Y que liberes Su corazón Y sus almas Levanta Levanta A todo aquel Que en tu divina Voluntad Ya lo tienes Previsto Toca y sana Oh Espíritu Santo Ven paseate Porque sin ti No podemos nada Ven Espíritu de luz Ven Espíritu de gracia Y de sanidad Ven Espíritu Santo Toca y sana Ven a morar En cada uno De ellos Tu conoces Los nombres De cada uno De los hermanos Por los que Estamos intercediendo Señor Los hermanos Que están escribiendo Esos nombres Ahí en el chat Pidamos juntos Por estos Nuestros hermanos Para que sean Escuchados En su clamor En su lamento Y que sean Convertidos En baile Señor Bendito tu nombre Santo 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 Gloria a ti Señor Santo Santo Eres Bendito tu nombre Por siempre Señor Acuérdate Señor De tu iglesia Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Y líbranos del mal Amén Dios y Señor Nuestro Que nos Has revelado Por medio Del apóstol San Juan El misterio De tu palabra Hecha carne Concédenos Oh virgen Oh virgen Del perpetuo Socorro Mi esperanza Mi amor Mi madre Y mi vida Amén Que tengamos Un santo día En la presencia Del señor Y recuerden Que bajo el manto De maría santísima Cabemos todos Feliz navidad Y hasta mañana Virgen María Santísima